Apocalipsis en el Génesis Bienvenidos a todos, una vez más, a un nuevo tema de esta serie que hemos titulado Una antorcha en la oscuridad. Y hoy el tema se titula Apocalipsis en el Génesis. Apocalipsis y Génesis son los dos extremos de la Biblia. Génesis está en el principio, es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y Apocalipsis está al final, es el último libro de la Biblia. Por eso yo cuando aprendí a manejar la Biblia, me gustaba mucho cuando se daba la cita Apocalipsis, porque yo ya sabía dónde estaba, estaba el último, así que era fácil de encontrarlo. Cuando se decía Génesis, estupendo, yo ya sé dónde está, porque está justo el primero. Pero con los demás libros tenía un poco más de problema, me costaba más encontrarlo. Pero era más fácil encontrar Génesis y Apocalipsis. Y sin embargo, Génesis y Apocalipsis, a pesar de ser los dos libros más distantes, podríamos decir, en el tiempo, el tiempo que narran, el tiempo del que se ocupan, sin embargo, son dos libros muy relacionados. Y ahora, cuando tenemos por delante en nuestras vidas el tiempo de Apocalipsis, también el libro del Génesis nos da luz para comprender los mensajes de Apocalipsis. Había un hombre que caminaba, llevaba días caminando, en un largo viaje desde un país a otro. Pero al mismo tiempo que caminaba, tenía una gran preocupación en su mente. Él veía el peligro, un peligro bastante probable, de que cuando llegase a su país, un enemigo le matase. Y no solo él, sino que matase a toda su familia. Y lo peor de todo, era que la culpa era suya, era suya propia. Tenía un enemigo que podía vengarse por lo que él mismo hizo muchos años atrás. Iba caminando con su familia, con sus ganados, con sus siervos y con sus siervas. Y estaba el peso en su corazón de que quizá todos podrían morir o ser reducidos a esclavitud. Por algo, por un error que él cometió muchos años atrás. Su nombre es Jacob. Y ya maduro en sus años de madurez, regresa con ganados, con su propia familia, sus hijos, ¿verdad? Pero tiene ese temor en su corazón. Resulta que muchos años antes, él había pensado que debía tener la primogenitura. ¿Y había pensado mal? No, había pensado bien. Pero lo que había hecho mal es intentar conseguirla con engaño. Así es que, alentado y empujado por su madre, se había presentado delante de su padre, ciego, viejo, disminuido ya, diciéndole que él era Esaú, el hermano mayor, el primogénito de sangre. El anciano padre, Isaac, había dicho a Esaú, el hijo mayor, ven para que yo te dé mi bendición de primogénito. Y qué desnombrado y declarado primogénito, mi heredero. Pero él, Jacob, alentado por su madre, se disfrazó de su hermano y aprovechando la ceguera de su padre, se presentó delante de él, haciéndose pasar por el hijo mayor. Así es que el anciano Isaac le dio la bendición y él se marchó con la bendición. Cuando llegó Esaú, el hermano mayor, y se dio cuenta de lo que había pasado, se enfureció y juró matar a Jacob. De manera que Jacob decidió que era mejor poner distancia de por medio y se marchó a un país lejano, al país de sus antepasados. Allí le fue bien y ahí estuvo a salvo de esta amenaza de muerte de su hermano el guerrero. Y pagó con amargura el precio por ese error, por esa mentira. Muchos años después decide regresar a su tierra. Y ahora regresa enriquecido. Tiene ganados, riqueza, siervos, familia, hijos. Y ya rico regresa. Pero él sabe que quizá cuando llegue a su tierra, cuando él llegue a Palestina, probablemente Esaú querrá matarlo en venganza como juró hacerlo en su juventud. Así es que envía a algunos mensajeros que al volver le dicen, dice el texto bíblico, que él, su hermano, se acerca con un ejército armado. Vamos a leerlo en Génesis, capítulo 32. Génesis, capítulo 32. Versículos 6 y 7. Aquí llegan los mensajeros que envió Jacob para ver cómo estaba el asunto. Génesis 32, versículos 6 y 7. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Resulta que viene Esaú a recibirle, pero viene para abrazarle o viene para destruirle. Esta es la gran pregunta. Y esta es la gran pregunta que el pueblo de Dios tiene que enfrentar también en el Apocalipsis. Jacob está angustiado y esta angustia de Jacob va a dar nombre a un tiempo especial que tú y yo tendremos que vivir en la última generación de este mundo. la angustia de Jacob cuando viene el Señor y no sabes si viene a abrazarte o a destruirte. La angustia de Jacob describe ese tiempo al final de la historia humana cuando el pueblo de Dios cree que ha sido perdonado y espera la venida de Cristo pero el recuerdo de sus pecados pasados pone un peso en su corazón. Esto mismo sucedió con Jacob esa noche dice el relato bíblico que después de dividir los campamentos en dos para que si uno fuera atacado el otro pudiera huir pues después de eso se fue a hacer oración en la noche y dice el relato bíblico que alguien apareció allí y estuvieron peleando y Jacob se dio cuenta de que aquel era Dios la llama Jehová y entonces dice bendíceme bendíceme y parece que este ser celestial le mira con desprecio como a un engañador como a alguien que ha sido fracasado que no ha hecho lo correcto pero Jacob sabiendo que él es su única esperanza se aferra a él y le dice no te soltaré si no me bendices y este ser divino dice déjame déjame porque está a punto de amanecer pero Jacob insiste insiste y esta es la auténtica fotografía de lo que debe ser nuestra experiencia aferrarnos a Jesús y decirle no te soltaré si no me bendices y dice el texto bíblico que al final Jacob venció en esa lucha sabía que dependía solamente de él solo dependía de Dios de que Dios le diera su bendición y Dios se la dio el versículo 24 en adelante dice así Génesis 32 24 en adelante y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob dice el versículo 26 y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y esto esto fue premiado por Dios esa insistencia ese comprender que solo dependía de que Dios le bendiga de que no tiene otra esperanza Jacob no tiene otra esperanza y así también en el tiempo de Apocalipsis sucede lo mismo Jacob el pueblo de Dios el Israel de Dios no tiene otra esperanza debe aferrarse a Dios y decirle no te soltaré hasta que no me bendigas decirme la verdad cada día cuando empezamos el día no es así como debe empezar un cristiano aferrándose al poder infinito en oración a su Dios diciéndole más o menos no te soltaré hasta que no me bendigas no quiero empezar el día si no es con tu bendición si no es con tu compañía si no es con tu guía con tu sabiduría dice el versículo 28 y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y el día siguiente tiene que encontrarse tiene que encontrarse con Esaú pero parece que Dios ya ha visitado a Esaú y ya ha arreglado las cosas de manera que cuando Esaú aparece con 400 hombres armados va hacia Jacob y le abraza no le destruye como pensaba hacerlo no le da a Jacob lo que en realidad merece sino que le abraza y le perdona y le acepta y quiere protegerlo quiere ser su escolta hasta llegar a la tierra esto conecta esta historia del Génesis con la historia de Apocalipsis esta angustia de Jacob que vemos aquí escenificada en este hombre es algo que el pueblo de Dios deberá vivir y también esa angustia fue explicada por Jesús en Mateo capítulo 24 os invito a que me acompañéis en la lectura en Mateo capítulo 24 en el versículo 21 Mateo 24 dice así en palabras de Jesús porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá gran tribulación un tiempo de angustia como ya había anunciado el profeta Daniel en Daniel también en el capítulo 12 versículo 1 encontramos una referencia a este tiempo que está en nuestro futuro Daniel capítulo 12 versículo 1 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro tiempo de angustia pero será libertado tu pueblo al igual que Jacob vivió un tiempo de angustia pero fue para salvación llegó Esaú con el ejército y le abrazó y le perdonó es bueno que recordemos esto porque habrá un tiempo en el cual vamos a vivir esa tribulación vivir esa angustia y uno se puede preguntar ¿realmente estoy perdonado? ¿realmente estoy salvado? la respuesta es sí si tú estás en esa situación viviendo esa situación de angustia preocupándote por tu salvación ¿verdad? efectivamente tú estás en el buen camino a veces hay personas que me han preguntado ¿y cómo sabremos? porque el último tiempo del pueblo de Dios es como una carrera de los que corren y no saben cuándo es el final de la carrera como si los que corriesen preguntasen a los jueces ¿y dónde está la meta? delante ¿pero cuánto falta? falta un poco y tienen que seguir y seguir y no saben cuándo está la meta pero sí saben muy bien cuál es el camino pero siguen corriendo y siguen corriendo y saben que corren en la buena dirección saben que ese es el camino no hay duda de eso pero no saben cuándo va a terminar alguien me ha dicho alguna vez y con la Biblia en la mano ¿cuándo sabremos que estamos en ese momento? ¿cuándo sabremos que se ha producido el sellamiento y que estamos en esa situación final? bueno yo creo que bastará con mirar alrededor ¿verdad? porque dice Apocalipsis que las plagas estarán cayendo en nuestro mundo y eso será visible si un día tú ves que casi todo el mundo tiene un cáncer de piel terrible y tú no lo tienes eso es un signo bastante evidente porque las plagas bíblicas estarán cayendo en ese tiempo tal como el libro de Apocalipsis lo explica en ese tiempo tendremos un vivo interés ¿verdad? en salvar nuestras almas pero porque en el tiempo anterior habremos tenido un vivo interés en salvar las almas de los demás ese vivo interés ese interés que ama a los demás e intenta darle a conocer la salvación hubo una experiencia con un hermano que se llama Basile interesante algunos que están aquí la conocen mejor que yo este chico estaba repartiendo en el en el pozo en el mercadillo en ese gran mercadillo del pozo estaba repartiendo DVDs con el mensaje de salvación con temas de la Biblia y estaba ahí repartiendo el mensaje y vino un guardia ¿verdad? vino un guardia y venía era el jefe de policía con dos ayudantes y le dice ¿qué estás vendiendo aquí? dice no, no yo no vendo nada yo estoy regalando estoy regalando el mensaje de Dios y entonces le dice ¿qué Dios? ¿qué Dios? aquí yo soy Dios y le dijo bueno pero no digas esto no digas esto porque porque tú no eres Dios tú no puedes decir sí aquí yo soy Dios dijo él yo soy el jefe de la policía de esta comarca y se hace lo que yo digo yo soy Dios así es que nuestro hermano le dijo pero no diga esto hombre porque hoy estás aquí y mañana no estás no puedes decir que tú eres Dios porque somos frágiles hoy estamos y mañana ya no estamos así es que la semana siguiente teníamos a este hermano repartiendo el mensaje en el mismo sitio y no vino el jefe de la policía pero vinieron sus dos acompañantes y le dijeron oye tú dijiste dijiste hoy estás y mañana no estás ¿qué le has hecho a nuestro jefe? dice yo no he hecho nada dice nuestro jefe de policía ha muerto esta semana pues lo siento mucho dice pero tú ¿qué le has hecho? ¿qué le has hecho a nuestro? yo no he hecho nada yo soy un cristiano yo quiero el bien de todos estoy aquí por amor a la gente para que se salven quiero el bien de todos pero tú dijiste hoy estás y mañana no estás dice sí yo dije eso y es verdad pero yo busco el bien de todos y el de tu jefe también un relato impresionante cuando me contaron esta experiencia pensé qué fuerte qué fuerte efectivamente no somos Dios y nadie puede desafiar a Dios porque efectivamente no somos dueños ni de nuestra propia vida yo no creo que Dios ande castigando así simplemente que debemos aprender la lección de que hoy estamos mañana no estamos y Dios va a proteger a sus hijos y aquel hermano siguió dando el mensaje mientras que aquel jefe de policía que se atribuía un poder que no tenía dejó de tenerlo ahora os pido que me acompañéis en Génesis capítulo 6 versículos 13 y 14 Génesis capítulo 6 versículos 13 y 14 dice así dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra y os pregunto ¿se parece esto al apocalipsis? ¿tiene alguna conexión? ¿sí o no? efectivamente Dios por amor a las personas va a poner fin al pecado y va a poner su reino para que la humanidad pueda ser feliz para siempre va a restaurar este planeta y va a hacerlo bien pero eso requiere la destrucción de todo lo malo la destrucción de toda la contaminación la destrucción del pecado y de aquellos que se han identificado con el pecado eso requiere que el trigo es llevado al granero y la cizaña es echada en el fuego como Jesús enseñaba y en este relato hay mucho este relato del diluvio tiene el paralelo con el fin del mundo tal como lo conocemos hoy la destrucción del mal para preservar el bien dice la historia dice el relato que Dios cerró la puerta ¿verdad? y también en el apocalipsis vemos esto hay un momento en que se cierra la puerta de la gracia el mismo Jesús comenta algo así vamos a verlo en Mateo capítulo 25 versículo 10 un relato muy interesante Mateo capítulo 25 versículo 10 Mateo 25 10 dice así pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró ¿qué? y se cerró la puerta es una parábola bien conocida hay una boda en un pueblo y hay 10 jovencitas 10 vírgenes y esas 10 vírgenes dice Jesús en su parábola que 5 eran prudentes y 5 no eran prudentes eran insensatas y como eran insensatas y no habían hecho los preparativos necesarios se quedaron se quedaron fuera fueron a comprar aceite estaban intentando resolver su falta de previsión y dice el texto y se cerró la puerta y en estas palabras de Jesús encontramos un mensaje muy profundo hay un día en que se cierra la puerta Dios está perdonando durante mucho tiempo y es capaz de perdonar muchos pecados graves pecados cuando alguien se arrepiente claro que sí porque su objetivo es salvar pero no va a estar así eternamente viendo el dolor y la muerte en este mundo no llegará un día que terminará con eso llegará un día que no esperará más llegará un día que cerrará la puerta y como en esta parábola y se cerró la puerta Jesús es en Apocalipsis el que abre y nadie cierra el que cierra y nadie abre Apocalipsis 3.7 y cuando él cierra ya nadie puede abrir terminó el tiempo cuando termina el juicio en el cielo Jesús habrá dejado ya de perdonar y vendrá a tomar posesión de este mundo vendrá a poner su reino ahora es cuando Jesús abre y cuando él abre nadie cierra que nadie te diga que la gracia está cerrada para ti que nadie te diga o te haga pensar que no tienes oportunidad claro que sí la puerta de la salvación está abierta para ti porque está abierta para todos nadie la puede cerrar porque Jesús es el que abre y cuando él abre nadie cierra él es el que abre y nadie cierra vamos a buscar juntos ahora otro otro enlace entre Génesis y Apocalipsis vamos a Génesis capítulo 11 versículo 4 Génesis capítulo 11 versículo 4 Génesis Génesis 11 versículo 4 dice así y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra ¿quiénes son estos? los de la torre de Babel efectivamente Babel un lugar que se conoce conocemos normalmente como Babilonia que está en el país que hoy se llama Irak bien pues ahí aquellos decidieron construir una torre en realidad la torre era un símbolo de su nación de su imperio ellos querían formar un imperio que hubiera sido más cruel que el de Hitler y Dios no lo permitió porque aquello iba a degradar al ser humano y reducirlo a la esclavitud Dios no lo permitió y Babel ha quedado como un símbolo ¿verdad? de confusión pero el enemigo volvió a la carga mucho tiempo después ahí estaba otra vez Babilonia floreciendo como una cultura fuerte ¿verdad? y en esa Babilonia el imperio de Hammurabi ¿verdad? y el imperio babilónico pues era dado a los ídolos eran muy supersticiosos y tenían el templo del sol el templo de la luna los diferentes astros ¿verdad? de ahí Dios llamó a Abraham y le dijo esa frase tan familiar para nosotros sal de Babilonia a él y su familia salid de Babilonia interesante ¿verdad? de manera que tenemos en la torre de Babel tenemos el primer salid de Babilonia tenemos en tiempo de Abraham el segundo salid de Babilonia y luego resulta que Babilonia con el tiempo el imperio neobabilónico de Nabucodonosor se enfrenta al pueblo de Dios Babilonia contra Jerusalén y estos son dos símbolos fantásticos que vienen de esta historia de Babel del Génesis pero que son muy claros en el Apocalipsis y debemos conocerlos Babilonia y Jerusalén las tropas de Nabucodonosor van desde Babilonia conquistando todo y llegan a las puertas de Jerusalén y Jerusalén cae Jerusalén es destruido por Babilonia el templo de Dios el templo de Salomón es destruido por Babilonia y los israelitas son llevados cautivos al exilio y la ciudad queda asolada y el templo arrasado Babilonia contra Jerusalén tiempo después Dios vuelve a llamar a su pueblo de Babilonia para que vuelva a redificar Jerusalén que ese trayecto que hicieron de castigo por su infidelidad ahora lo hagan de regreso salid de Babilonia se les llama por tercera vez y ahora va a ser los israelitas que salen de Babilonia y regresan a Jerusalén con esfuerzo y con fe reconstruyen la ciudad y el templo y mientras Jerusalén vive unos años de gloria ¿verdad? ahora Babilonia va a ser destruida y efectivamente desde entonces Babilonia ha quedado desierta como dice la profecía de Isaías 13 en el apocalipsis volvemos a encontrar estas escenas salid de Babilonia se nos llama salid de Babilonia porque han quedado como símbolos Jerusalén es ahora el pueblo de Dios Jerusalén es la iglesia de Cristo y Babilonia es esa otra ese otro poder enemigo ese otro poder ¿verdad? una religión diferente una política diferente que sigue siendo enemigo del pueblo de Cristo ayer veíamos la mujer y el dragón hoy podríamos ponerles otros nombres nombres de ciudad Jerusalén y Babilonia y vamos a ver cómo termina la historia todos somos llamados a salir de Babilonia ¿verdad? vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 14 Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 Apocalipsis 14 8 dice así en el mensaje de los tres ángeles otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación es un texto tan rico que podríamos hablar unas semanas ¿recordáis en Babilonia ese rey que había bebido con las copas ¿verdad? el rey del Sassar pues aquí se le dice porque ella ¿verdad? ha dado beber su vino a todas las naciones salir de Babilonia y aquí nos dice que Babilonia ha caído algunos dicen pastor Babilonia tiene mucha fuerza todavía los poderes enemigos de Dios tienen todavía mucha fuerza ¿verdad? sin embargo la declaración es como un decreto judicial ha caído Dios decreta que Babilonia ha caído y no se levantará nunca más es verdad que cuando pisas la cabeza de una serpiente todavía se mueve durante unas horas pero está condenada muerta pasa lo mismo con Babilonia Babilonia no debe dar miedo a nadie los enemigos de Dios por poderosos que sean no deben dar miedo porque la declaración clara de Dios es que Babilonia ha caído y nunca volverá a levantarse a mí me me ayudó un periódico a entender esto porque sacaba una foto del muro de Berlín años atrás cuando la noticia era ha caído el muro de Berlín la división entre el este y el oeste de Europa y se veía ahí el titular ha caído el muro de Berlín y estaba ahí la foto con el muro y salía por televisión el muro el muro estaba ahí y decías pero bueno ha caído o no ha caído porque el muro estaba ahí en realidad lo único que habían hecho era abrir las puertas y en alguna parte del muro habían roto un trocito y la gente pasaba pero el muro básicamente continuaba ahí sin embargo el titular era cierto ha caído ha caído ¿por qué? porque ya no sirve para nada porque ya no retiene a nadie porque ese muro ya no sirve para nada ¿para qué sirve un muro? pues ese muro ya no sirve para eso ya no es más un muro la gente circula con total libertad de la misma forma ha caído Babilonia ha sido condenada y no podrá levantarse su fin ha sido sentenciado y nadie lo puede mover y aquella torre de Babel que encontramos en el en el Génesis desafiando a Dios queda como un símbolo hasta el Apocalipsis y vamos a ver cómo termina la historia vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21 Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4 es así como termina Jerusalén Jerusalén vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron de manera que mientras Babilonia cae y desaparece para siempre más Jerusalén desciende del cielo y es eterna y es la morada de los santos donde vivirán felices por la eternidad esta es la promesa de Dios vamos ahora a ver otro enlace entre Génesis y Apocalipsis Génesis capítulo 4 versículo 8 Génesis capítulo 4 versículo 8 Génesis 4 8 dice así y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató interesante historia terrible historia ¿verdad? de un hermano que mata a otro dos altares un altar fiel el de Abel un altar infiel el de Caín porque Caín cree que la religión debe ser como a él le parece y no como Dios dice y estos representan dos altares también en el tiempo del fin y curiosamente el del altar infiel quiere matar al del altar fiel vamos a Apocalipsis capítulo 13 porque vamos a ver repetida la misma historia Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 dice así Apocalipsis 13 15 y se le permitió infundir aliento la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente aquí habla de matar a todos aquellos que no compartan su forma de culto esa gran tribulación de la que nos ha hablado Jesús ese tiempo de angustia es precisamente persecución como ha sido normal en la historia del pueblo de Dios la persecución ha puesto angustia en los cristianos en el pueblo de Dios pero esta vez es especial esta vez dice la Biblia que será con grandes señales y prodigios dice Jesús en Mateo 24 que habrá grandes señales y prodigios para engañar si fuere posible a uno de los escogidos esto es hermanos una buena dosis de espiritismo en el tiempo del fin una buena dosis de espiritismo tal como dice Apocalipsis espíritus de demonios que hacen señales y prodigios para engañar como nos cuenta en Apocalipsis capítulo 16 impresionante es decir que podemos estar preparados para ver todo tipo de fenómenos paranormales ¿verdad? y que todos los del camino ancho creerán ¿verdad? menos mal que Jesús nos anima a no creer lo que vemos o los efectos visuales que hay delante de nuestros ojos Jesús nos anima a tener fe en lo que está escrito si recordáis en el desierto de las tentaciones Satanás hacía milagros delante de Jesús pero Jesús no creía esos milagros Jesús creía el escrito está en la Biblia ¿verdad? ¿cómo apareció Satanás delante de Jesús? ¿recordáis? como un ángel de luz al punto que Jesús no podía distinguirle le reconoció por sus palabras si eres el hijo de Dios haz que estas piedras se convierta en el pan y entonces Jesús se dio cuenta ahora tengo yo que demostrar que soy el hijo de Dios este no es un ángel de Dios y entonces despreciando el milagro se acerró a la Biblia y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y así el diablo le ponía milagros y Jesús contestaba con la Biblia escrito está y así triunfó y así nos ha marcado la pauta para nosotros vamos a ver una época de grandes milagros mucho espiritismo nuestra respuesta tiene que ser escrito está porque así era la respuesta de Jesús en el congreso de ASI en el que estuve el verano pasado hubo un misionero de Filipinas que contó una experiencia que a mí me impresionó especialmente ellos están haciendo una obra de avanzada en lugares de la selva donde no ha penetrado el cristianismo y ellos son un equipo de misioneros laicos y ellos están allí con su ministerio predicando luchando arriesgando su vida muchas veces encuentran tribus realmente aisladas y alejadas de la civilización en las selvas de Filipinas el caso es que estaban teniendo éxito en una tribu y había personas que se convertían el jefe de la tribu era un hombre mayor un anciano delgado yo le vi en fotos y ese hombre era muy temido no solo en su tribu sino por las otras tribus porque él tenía siete espíritus siete espíritus de antepasados que le ayudaban y le ayudaban en sus decisiones y si había algún problema esos siete espíritus venían para pelear con él para pelear en favor de él de manera que era muy temido y curiosamente tuvieron oportunidad de predicarle al jefe de la tribu y valientes sin ningún miedo le predicaron y le predicaron y le predicaron con el Espíritu Santo y sabéis ese jefe que tenía siete espíritus ese jefe fue tocado por el Evangelio y le dijo a este misionero ¿sabes qué te digo? me parece que tu religión es mejor que la mía me gustaría me gustaría tener tu religión que esta fuera la religión de nuestra tribu naturalmente el misionero se puso muy contento al oír esas palabras y dio gracias a Dios pero siguió diciendo el jefe de la tribu déjame que lo consulte con mis espíritus consejeros les voy a consultar les voy a preguntar a ver qué les parece a ellos y entonces te digo ¿qué les parece? así es que él hizo los ritos que solían hacer mató una gallina como solían hacer hizo el sacrificio y sus oraciones invocó a los siete espíritus y se extrañó porque solo vino uno solo vino uno de los siete y él le preguntó al espíritu mira han venido estos adventistas aquí estos cristianos y han predicado esta religión de Jesús y parece tan hermosa y parece que la gente estará más sana y no habrá peleas y parece que todos tendrán la conciencia bien y me parece que es una buena religión y yo estoy pensando en unirme a esta religión y quería saber ¿qué piensas tú? y el espíritu después de un silencio dice el jefe de la tribu que el espíritu se le acercó se le acercó cerca de su cara y le dijo mira yo no tengo ninguna esperanza pero si tú escuchas a estos tú tienes esperanza y se fue ¿qué podemos pensar hermano? yo le he dado muchas vueltas y hablé con este con este misionero porque coincidí también comiendo en su misma mesa y hablamos de esto impresionante ¿qué sucedió ahí? no sabemos quizá hasta algunos diablos están ya cansados de esta guerra y a veces parece que lo dejan todo lo envían todo a rodar y dicen lo que piensan no sabemos lo que pasó pero esta fue la verdad así sucedió y el jefe de la tribu se hizo cristiano y se bautizó y muchos más en esa tribu y el evangelio sigue progresando en esos lugares difíciles para gloria de Dios una última un último enlace entre el génesis y el apocalipsis lo tenemos en génesis capítulo 2 porque aquí se describe nuestra realidad génesis capítulo 2 versículo 17 génesis 2 17 dice así más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que del comieres ciertamente morirás aquí el relato bíblico nos cuenta de que había un árbol prohibido que Adán y Eva no debían tocar y les dice claramente que el día que coman morirán pero el enemigo contraatacó con un milagro como en el tiempo del fin así también y Eva ve que hay una serpiente que habla y eso era era un hecho prodigioso efectivamente algo sobrenatural está pasando y se le hace pensar que como ella ha comido pues puede hablar como la serpiente ha comido puede hablar y ella si come también va a experimentar un cambio prodigioso y otra vez la mentira ¿verdad? el gran engañador dice no morirás y ella lo cree y también en el tiempo del fin se nos va a decir que no vamos a morir que vamos a ser inmortales vamos a ver fenómenos como Eva dio milagros para creer y en aquel momento viene la tentación a desconfiar de Dios y confiar en la serpiente de desconfiar de lo que Dios ha dicho aquí en su Biblia claramente para confiar en los fenómenos visuales que ven nuestros ojos hermanos es muy fácil engañar a un ser humano cualquiera de nosotros puede engañar a un niño fácilmente ¿verdad? ¿sí o no? sí nos ponemos una máscara de cartulina del todo a 100 y le hacemos ¡oh! y el niño va a llorar de miedo es fácil engañarle pues así de fácil es para un ángel caído engañar a un ser humano y os aseguro que nos va a engañar dice Apocalipsis 12.9 que el diablo la serpiente antigua engaña al mundo entero efectivamente así es y ese engaño va a ser mucho más fuerte al final cuando se cumplan las palabras de Jesús que habrá grandes señales y prodigios para engañar si fuere posible aún a los escogidos y aquí te desafío a que hagas al revés de lo que hizo Eva Eva desconfió de las palabras de Dios que Dios había dicho para creer en ese milagro para creer en lo que le decía la serpiente con nosotros se va a intentar lo mismo la misma jugada vamos a ver fenómenos paranormales espectaculares que nos harán dudar de lo que Dios ha dicho claramente no seamos como la pobre Eva la pobre Eva va dudando no no pero Dios ha dicho que podemos comer de esto y se pone a discutir verdad y va perdiendo confianza en lo que Dios dice y va ganando confianza en una serpiente que habla cada día cada día de nuestra vida somos animados a confiar en Dios a empezar el día confiando en Dios ese árbol de la ciencia yo le llamo el árbol de la suficiencia propia es decir que tú te puedes levantar por la mañana y elegir de qué árbol comer unos dirán no no yo como del árbol de la vida y se va a tomar su tiempo de devoción y va a abrir la palabra de Dios y va a comer del árbol de la vida y va a recibir vida pero otro se va a levantar por la mañana y va a decir no no yo la suficiencia propia no necesito comer del árbol de la vida yo ya tengo bastante ciencia sobre el bien y el mal no necesito ir al árbol de la vida y eligen el otro árbol el árbol de la suficiencia propia el árbol de vivir el día como yo crea conveniente y hacer las cosas como a mí me parece bien este texto lo enlazo con Apocalipsis capítulo 2 vamos a leer nuestro último texto en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 donde volvemos a encontrar ese árbol Apocalipsis 2 7 dice así el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que denciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios en algún lugar hay un paraíso de Dios y ahí está el árbol de la vida y la nueva Jerusalén descenderá sobre este mundo y dice Apocalipsis capítulo 22 dice que en la calle en medio de la calle de la ciudad ahí está el árbol de la vida para que los seres humanos comamos y vivamos para siempre sea que efectivamente el diablo nos quitó ¿verdad? el árbol de la vida pero Dios nos lo va a dar de nuevo y así y de muchas otras formas podemos conectar el Génesis y el Apocalipsis el árbol de la vida en el principio pero el árbol de la vida al final para disfrutarlo para siempre ¿quieres tú prepararte para comer de ese árbol de la vida? ¿quieres tú cada mañana cuando te levantas elegir el árbol de la vida y no el árbol de la suficiencia propia? me voy a empezar el día con mis propias fuerzas con mi propia energía para vivir la victoria por mí mismo no esa es la filosofía de la serpiente debemos empezar con el árbol de la vida había una chica que se llamaba Casandra Casandra era esas damas esas chicas de vestido largo ¿eh? de cabellos rubios largos que caen por la espalda ¿verdad? y ella durante años toda su vida había soñado con casarse con un príncipe azul ella soñaba con el príncipe miraba las revistas estas que salen una por semana y que hay en las peluquerías y veía la foto del príncipe y decía estoy segura que un día el príncipe vendrá a buscarme una mañana eran como las once de la mañana estaba ella en la cama y oyó que llamaban a la puerta y dijo ¿quién puede ser a estas horas? ¡ah! que se quede fuera pero al cabo de un rato volvían a llamar así que Casandra así con pasitos cortos se asomó a la ventana y horrorizada que fue lo que vio el príncipe estaba en su caballo y el paje su escudero estaba llamando a su puerta era el príncipe y estaba llamando a su puerta así que le entró el pánico le entró el pánico y ahora ¿qué hago? así es que se miró en el espejo se alisó el cabello como pudo y entonces se quitó el camisón y buscó en los armarios ¿verdad? a ver qué se podía poner así es que no encontrando nada para la ocasión se puso una bata por encima y abrió la puerta y lució su mejor sonrisa y dijo ¡oh! ¡qué sorpresa! y entonces le dijo el escudero señorita Casandra perdone que le visitemos a estas horas pero el príncipe Sir Selwyn está visitando a todas las doncellas de la comarca porque está buscando a alguien que quizá pueda ser su esposa para vivir con él en el castillo y entonces ella dijo ¡oh! por supuesto pasen por favor pasen le sentaron ¿verdad? y los sentó ahí y entró en su habitación de nuevo aterrorizada echó un vistazo a su armario y encontró algunos vestidos pero todos eran sexys frívolos y nada 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 a la altura de esa visita encontró uno este sí ese estaba bien era elegante pero tenía una mancha de vino aquí en el muslo ¡qué horror! y pensó bueno me pongo este y mantendré siempre las manos encima de la mancha de vino y efectivamente se puso ese se cepilló el cabello y entró en la habitación los visitantes ya tenían la cara de aburridos del que lleva rato esperando pero ella salió al salón y ofreció su mejor sonrisa con las manos apoyadas sobre el muslo se sentó en una silla y el escudero intervino Sir Selwyn está buscando una doncella que sepa dar órdenes al personal de palacio para que todo luzca limpio perfecto y en orden y ella se le congeló la sonrisa y miró de reojo que la mesa estaba llena de vasos sucios de la noche anterior porque solía tener fiestas en su casa era una chica muy divertida así es que vio que todo estaba un poco impresentable en aquel salón siguió diciendo el escudero Sir Selwyn está buscando una doncella que sepa algo de jardinería para poder dar instrucciones de buen gusto a los jardineros del palacio y ella tuvo una mirada de pánico recordando que todas las plantas que tenía en la casa estaban secas porque nunca se acordaba de regarlas y todos podían verlo los matojos resecos de fuera habían muerto porque ella nunca se acordaba de regarlos así que ella lució su mejor sonrisa y dijo ¡ah sí! me encantan las flores así que en un momento dado el príncipe hizo un gesto y el escudero dijo ahora debemos marcharnos porque queremos hacer alguna visita más en esta mañana y ella aterrorizada viendo que se iba la última oportunidad la oportunidad de su vida les acompañó a la puerta sonriendo y ella le dijo al escudero por favor no se marchen he estado soñando toda mi vida con esta visita he soñado con el príncipe toda mi vida y el escudero se dio la vuelta y le dijo si hubieras usado menos tiempo en soñar con el príncipe y te hubieras dedicado a prepararte habrías estado lista cuando él llegó y la historia de la novia del cordero pero la historia de la novia de Jesucristo la historia de la iglesia de Cristo es exactamente así todos decimos ojalá viniera Cristo pronto pero realmente hemos santificado nuestra vida hemos quitado todo lo que a Dios no le agrada hemos hecho de nuestra vida que sea completamente suya para que no nos pasemos la vida soñando con el príncipe sino preparándonos para cuando él venga dice Jesús velad llorad porque no sabéis en qué día de venir nuestro Señor quien de los que está aquí decide ahora hacer un esfuerzo extra decide poner su corazón en santificarse en limpiar su vida para que cuando él venga nos encuentre que somos un siervo bueno digno y fiel cuántos de vosotros tomáis esa decisión si tú tomas esa decisión muéstralo poniéndote en pie si tú decides prepararte para el regreso de Jesús como si él fuese a venir mañana poniendo toda tu vida en el altar muéstralo poniéndote en pie amado padre señor una vez más te damos gracias por todas estas decisiones queremos que tú prepares nuestro corazón que prepares nuestra vida para tu regreso que tú nos ayudes señor con tu fuego a limpiar todo lo que no esté bien que podamos quitar de nuestra vida todo lo que no te gusta señora viva nuestra conciencia muéstranos lo que no es correcto lo que no te agrada ayúdanos a amar tu ley y cumplirla yo te pido señor que con tu espíritu santo hagas este milagro y transformes nuestra vida y la hagas semejante a la tuya a tu imagen y semejanza creada de nuevo que te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén